hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a mostrar de nuevo volvemos con isense y volvemos a lo grande un pago increíble unas ganancias que hemos obtenido y que siguen sumando a todo el dinero que para mí ese negocio donde más he podido obtener y que no es que recomiendo es que es imprescindible estar registrado en esta página porque las encuestas los ingresos que generamos con encuestas en esta página son muy buenos isense lleva más de diez años en línea aunque era clic se cambió su nombre hace unos hace unos años a isense pero aún sigue funcionando aún sigue pagando y se suben obteniendo unos ingresos que están muy bien voy a mostraros que el total que hemos obtenido ha sido 250 euros en cheques de amazon 250 que podéis ver aquí que han sido un cheque de 100 cheque de 100 y cheque de 50 si sois de españa voy a explicar una cosa que os puede interesar a través de esta página y es decir la página paga o tiene ganamos en dólares pero como podéis ver en euros y literalmente han hecho un cambio 11 de euros a dólares ahora parece que está más igualado a todas las y el euro pero hay momentos en los que ha habido mayor ha sido mayor el valor de los euros y esto esto lo que hace es es decir nosotros tenemos 100 dólares que a lo mejor son 105 106 o 107 dólares pero nosotros simplemente utilizamos 100 dólares para 100 euros con lo cual estamos teniendo un beneficio como podéis estar viendo y esto se consigue pues retirando de en este caso de amazon vamos a pasar aquí a la página a isense y lo primero que podéis estar viendo que tenemos aquí país surveys y ofertas referidos son tres secciones las tres formas de ganar dinero pero la principal la más la mejor de todas es esta encuestas nos venimos aquí y por ejemplo ya mismo tendría estas encuestas que a lo mejor no pagan mucho pero luego hay días y momentos a lo largo de ya se van actualizando pero simplemente las encuestas que tendríamos disponibles serían estas en complete survey and aircast y luego tendríamos daily surveys si no tenemos encuestas disponibles podríamos entrar aquí y obtener más encuestas es simplemente pinchar en la encuesta en este caso serían 10 15 minutos por 19 céntimos aunque yo lo que recomiendo es que las que sean poca cantidad en un tiempo de más o menos de 15 minutos no merece la pena a partir de 0 40 0 50 unos 15 minutos más o menos podría ser aceptable bueno pues simplemente pinchamos la completamos y automáticamente nos tiene que hacer un check verde aquí arriba en el momento que la completemos para que se nos valide en nuestra cuenta es muy importante porque puede ser que la completemos no nos haga check y no nos den el dinero en nuestra cuenta bueno pues en la primera parte donde podemos ganar es aquí tenemos una sección dentro de las encuestas pero sí que es importante saberlo aquí el daily share leaks bonus que es esto pues esto lo que significa que nosotros tenemos una lista de digamos de tareas no obligatorias pero que si las completamos nos van a dar un extra un porcentaje de ganancias que nos va a aumentar los ingresos esto significa que o hacer hacemos dos encuestas al día estos por día dos mínimo mínimo porque podemos hacer más mínimo de dos en adelante o dos ofertas o una encuesta y cinco y una oferta es decir hacer dos tareas de éstas esto nos da creo que un 12 por ciento de todo lo que hayamos ganado más si lo repetimos durante tres días un 14 un 15 unos 14 16 no lo tengo claro y esto es lo que yo ha ganado con este bonus más de 300 dólares que yo no he hecho por encuestas pero sí que me han dado por cumplir este bonus y es muy importante hay que hacer un mínimo del mínimo de dos encuestas que lo que os recomiendo mínimo de las encuestas al día y aquí pues sumaremos un porcentaje extra luego tenemos el caso ofert que no es bueno lo que viene siendo un muro de ofertas aquí os recomiendo hacer las que son gratis las que no tienen ningún coste y nos piden un número de teléfono en un dato personal bancario y desde aquí podemos ir completando las como podéis estar viendo tenemos muros de ofertas como puede ser y sense de wana de ofertoro cuando tenemos aquí varios luego tenemos la sección de afiliados la sección de afiliados es una sección donde nosotros compartimos un link este de aquí y vamos a obtener primero una comisión por registro que puede ir desde los 10 céntimos hasta los 30 dependiendo del país si queréis saberlo pinchamos aquí en este enlace y os lo explica mejor si la persona que hemos invitado obtiene sus primeros cinco dólares a nosotros nos van a dar un extra de dos automáticamente la primera vez que alcance los cinco dólares a nosotros nos dan dos y luego además de todo esto nos dan el 20% de lo que generen cada uno de nuestros referidos por cada oferta o encuesta que vaya a completar pero no sólo eso sino que además si dependiendo de los tipos de tareas o el trabajo que vaya haciendo tenemos no se puede aumentar del 20 al 30% con lo cual está muy muy bien aquí tenemos una sección que tenéis que aprovechar los referidos nos dan beneficios pasivos que si los combinamos con nuestros ingresos por tareas y encuestas vais a poder obtener pagos increíbles como el que he tenido actualmente en como podéis ver de 250 euros pero no sólo eso quería explicaros que aquí en licencia a día de hoy he obtenido más de dos mil casi dos mil 700 dólares en ganancias con esta página como podéis ver una página que te da una oportunidad de oro de obtener unos ingresos que en cualquier otra página sería más complicado de alcanzar con lo que te da está así que yo os recomiendo que registréis en insense lo antes posible si no lo estáis y que aprovechéis el tema de las encuestas que no sabéis cómo hacer encuestas que no sabéis que os expulsan mucho que no vais el perfil que no funciona os digo una cosa si veniros aquí a llena tus bolsillos puntocom a la sección de ayuda recibe más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas todo está basado en mi propia experiencia guías trucos tips que me han ayudado a conseguir pagos como éste y no es difícil porque es experiencia es hacer encuestas cogéis esto lo aplicáis que funciona mejor que funciona peor quitáis ponéis cambiáis y a medida que vaya haciendo más encuestas para esas vais a ver las cosas que mejor funcionan los errores que hayáis podido cometer cómo mejorarlo y así incrementar e is cada vez las en más las encuestas que hacéis y esto lo que haría es a la larga tener más ganancias completando encuestas así que como podéis ver y sense es la mejor página actualmente para ganar ingresos en internet no dudéis en registrados en página esta página es un negocio que actualmente bueno pues está pagando funciona bastante bien y tiene muchísimas tareas donde un proceso de la oportunidad de conseguir ingresos totalmente gratis y además bueno el último que voy a explicaros de esta página es que si queréis retirar me voy a enseñar lo que tengo aquí en españa pero yo he cobrado en amazon pero si queréis podéis retirar y es lo que quería explicar que no lo ha explicado antes tenemos amazon paypal payoneer script salando mango esto puede ir cambiando voy a poner un ejemplo si yo quiero retirar en en paypal en dólares pues cada aquí no nos cobran lo que corresponde es decir y aquí por ejemplo en dólares como podéis estar viendo no quita nada porque se ha igualado más pues nos quitan 25 1 25 1 25 con lo cual si queréis cobrar euros total el cien por cien me refiero a por cien dólares 100 euros amazon como podéis ver aquí nos quitan en euros básicamente y bueno desde aquí me despido nos vamos viendo en más vídeos en llena tus bolsillos suscribiros aquí al canal es gratis en a tus bolsillos puntocom mi página web donde tenemos información gratis nuevos artículos pagos y la guía negocios para tu país pulsa la bandera de tu país si tienes acceso a toda la información de las páginas que son válidas sin restricciones para ganar dinero y nos vamos viendo en más vídeos aquí en llena tus bolsillos adiós